Hola amigos gente hermosa, preciosa capa linda, saborísima, chulísima y suculente de youtube El día de hoy pues bueno estamos aquí en el canal en un nuevo video, en un video super épico Que digo épico, lo que le sigue porque realmente es un video super genial, super emocionante, super genial Más que nada porque el día de hoy dos de las secciones más mamadísimas del canal Martes de unboxing y viernes de comida se juntan para el video de hoy Se juntan para crear el video de hoy que la verdad estoy super super emocionado Que bueno pues aquí está lo que pedimos, estoy super emocionado, lo vi en publicaciones, ya lo vi en fotos No sé que tal está, se ven buenas las fotos, ya quiero verlo de verdad no lo he visto Me la acaban de traer y acabo de prender todo para comenzar a grabar, en serio que es un video super mamadísimo Vamos con la intro y ahorita comenzamos con este unboxing de comida Bien ya estoy emocionado No sé cómo viene realmente, no sé cómo viene estoy super emocionado Esto se llama cajita feliz Primera impresión a ver Realmente espero que se vea tan bien como en la publicación Vamos a ver Ay ya se ve poquito Ay si se ve Se ve super genial, se ve antojable, se ve sabroso No sé si en el video se alcanza a apreciar todo el esplendor de esto Wow, no, no hay mente Son tacos pero no sé por qué sigo sacados de onda así este Bueno más que nada por todo este paquete de tacos, todo lo que viene Vengo estoy super sacado de onda, está genial Se ve super super padre Este, bueno se ve super apetitoso, ya lo quiero probar Nos incluyen, vamos a checar que hay que tiene obviamente porque Este nuevo video es de viernes de unboxing Así que bueno pues lo que trae es salsa verde Salsa roja, en especial me gusta un poquito más la roja porque es la que pica más Trae un total de 20 tacos Se llama cajita feliz Ay estoy emocionado, estoy emocionado Se llama pues cajita feliz, son 20 tacos, tiene de 3 sabores Creo que pedí bistec, chorizo y creo que suadero creo, creo, no estoy muy seguro Pero pedí 7, 7 y 6 No sé, no sé por dónde empezar, estoy emocionado Voy a probar pues obviamente el primer taco para ver qué tal está Ya que es viernes de comida y probar qué tal está Bien pues los taquitos están normales Es como un taquito con pues la tortilla chiquita, dos tortillas y la carne Bueno si me lavé las manos, si me lavé las manos Pero quería agarrarlo como con algo más Voy a agarrar lo que sea con la mano, con los dedos Ahí está cebolla, ay Ay una cebollita Ay no puedo Bueno una Peñito cilantro Bueno para que se vea bonito vamos a ponerle también cebolla de esta Para que quede pues Bien patrio Aquí verde, blanco y rojo Vamos a ponerle el limoncito a uno, ya le había sacado la semilla A este limoncito, miren así la suculente es Ay no sale el limón Miren Uff Miren así la salsita Ay Bien Así queda mi taquito Súper riquísimo, súper deliciosísimo Déjenle muerdo para ver qué tal está Todo así calientito Bueno Pensé que era Perdón, perdón Pensé que era el bistec o el adobado Y creo que era el chorizo O longaniza Es que yo no lo sé distinguir mucho en chorizo y longaniza Perdón Pero sí creo que es la longaniza No sé Pero sí está bueno Está Está picocita Pero no tanto como yo me esperaba Así como Uff Súper picosa la salsa roja Ahorita voy a probar la verde Posiblemente sea al revés de que la verde pique más No estoy seguro A ver Bien Pues está bueno Está bueno Está bueno para una tarde de películas A ver Déjenme agarro este Creo que ese sí es de bistec Miren ya Pues sí Obviamente sí es como bistecito Déjenme voy a poner igual Yo creo que un poquito de cebolla de esta Ah sí El cilantro Es que lo taparon aquí muy bien con los pepenitos Un poquito de cilantro Nada más que el problema del cilantro Es que luego se me queda pegado en los dientes Y se ve hechizoso Aquí está Limoncito Para que quede más riquito Ay Chale No tiene mucho jugo Ahora vamos a poner salsa verde Para ver Si esa es la que pica Ay Ay Tapando con mi mano Pero bien Vamos a probar la salsa verde A ver qué tal está Una Dos Tres Está bueno Está bueno Sí Sí me gustó Está bueno Está rico Está bueno Lo recomiendo Posiblemente Dejen aquí el número De contacto de ellos O tal vez la página Para que igual pues vean Este Los tacos Y se animen un poquito más Pero bueno Yo hasta aquí dejo el video Espero que les haya gustado Este nuevo video De viernes de unboxing Igual es este Nada más por hoy Si les gusta Pues posiblemente En un futuro vuelva a ser Otro viernes de unboxing Pero bueno Espero que les haya gustado Si así no olviden Dejarme su like Compartir el video Con tus amigos Para que conozcan esta cajita feliz Aquí en San José y Turbide También no olviden Suscribirse aquí abajito Activando la campanita De notificaciones Para cuando vuelvan A subir otro video Tan suculente Y delicioso Como este No se lo pierdan Bueno Sin más que decir Nos vemos en la próxima Adiós Gente bonita Y hermosa De YouTube Adiós ¡Gracias!